Una cuanta, una cuanta. Un palatero que goza de mi afecto y una persona bastante decente, un puertoplateño, así somos todos. Bueno, Eric, con tremendo inicio de temporada y el escogido mejora. Poco a poco, háblame de la concentración, con Víctor Estevez a la cabeza. No, no, estamos enfocados, estamos jugando juego a juego, que es lo más importante, súper enfocado en el día a día, ya que esta liga así que lo permite, obviamente tú a veces ganas dos juegos, tenés tercer lugar, pierdes dos juegos, tenés un último lugar. Creo que nosotros lo que estamos enfocando en el momento, en realidad, tú sabes, jugar juego a juego, y aquí cada juego es como si fuera el último, entonces eso es lo que estamos más enfocados ahora mismo. Esa entrega a los Leones, juegas terceras, si tienes que jugar en el campo corto, hoy te toca jugar en segunda. ¿Qué sentimiento embarga tu corazón cuando vistes esas letras del escogido? No, tú sabes que en realidad nosotros somos los que ahora mismo, sin miedo a equivocarme, lo que más hambre tenemos de ganar, tú sabes, entonces, donde el Manny me necesite, donde el Manny me necesite, donde el Manny me necesite, yo voy a estar ahí para darlo todo. Al final la meta es ganar, es lo que estamos buscando es ganar, y si él piensa que ahí yo puedo ayudar al equipo a eso, a conseguir la victoria, ahí estaré. Entonces, no creo que haya ningún resentimiento, ni mucho menos de eso. Donde que ellos me necesiten, ahí estaré para dar el 100%. Eres un pelotero definido, siempre has tenido buen guante, un bate que puede mover la bola a todos los puntos, pero ya en esta parte de tu carrera, cuando ya pasas de un jugador promesa a convertirte realmente en una especie de veterano, ¿cuáles cosas son ajustes en tu carrera? Bueno, tú sabes que uno va aprendiendo, y más con la cantidad de tiempo que uno tiene jugando a béisbol, ya la experiencia, como dicen por ahí, no se improvisa. Entonces, uno trata de hacer las pequeñitas cosas que hacen que un equipo gane, tú me entiendes, moverte un corredor, posicionarte bien cuando estás jugando sobre todo, o sea, ya tú olvidas muchas cosas y te enfocas en esas pequeñas cosas, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo, tú sabes, enfocarme en las pequeñas cosas para aportar mis granitos de arena al equipo y traer la victoria. Gracias, gracias a ti, brother.